Para mí bailar es algo mágico, es algo que si pudiese explicártelo con palabras yo creo que no existiera, la magia, es un trance, cuando yo bailo es un trance para mí, es algo que me voy a otro planeta, me voy a otro mundo, me voy a mi mundo, donde solamente existo yo, para mí bailar es el único momento de mi vida donde yo siento que soy yo mismo, que soy libre cuando bailo, la danza para mí es la vida. Cuando bailo no pienso, cuando bailo estoy en la música, estoy disfrutando cada momento que está pasando y sé que va a pasar o que no sé que va a pasar y está pasando y es como una sorpresa y es como un juego y me divierto con eso y es como, es mi pasión pero a la vez como el mejor hobby que hay. Bailar significa para mí conexión, significa sentimiento, músico y mi persona, yo, conexión. Eso para mí es un baile, es el significado de lo que es bailar. Para otras personas eso puede ser otra cosa, muchas personas que sienten lo que es libertad, sienten que es encontrarse consigo mismo, para mí es más conexión, es sentimiento, es la energía que se siente y es lo que se transmite en bailar. Siento que es la manera más fácil que tengo de expresarme, es la manera más fácil de decir que vive dentro de mí, es algo que me hace sentir emociones diferentes siempre. Significa para mí, ya te digo, una parte importante de mi vida porque a partir de la danza, antes y después de la danza hubo un antes y un después en mi vida también. A partir de eso aprendí a ver la vida de otra manera, a expresarme de otra manera, a sentir diferente, es algo que me hace ser creativo, es algo que me hace extrapolarme, me lleva a dimensiones diferentes, me hace expresarme tal y como soy en el momento en el que estoy y nada, hace de mí el ser social que soy. Yo bailo porque es una pasión, es parte de mi vida y en Cuba es una forma de vida también. Bailar no es solo disfrutar, sino también es parte de nuestro día cotidiano. Cuba es música, Cuba es baile. Por eso bailo. Bailo porque es una necesidad que siento, porque me encanta moverme cuando escucho la música, porque es algo que viene dentro de mí. Porque desde que era chiquitita escuchaba una lata o cualquier cosa y ya me iba para la calle a bailar, a mover el esqueleto. Porque así reacciona mi cuerpo cuando escucho la música y es una necesidad que siento y tengo que moverme y tengo que ser yo. Es pasión. Tienes que bailar con amor. Así la ves sola. Sola. Ese es el baile para mí. Ella viene sola. Que dice el vino bueno ya yo. Ella viene sola. Preparado todo el mundo. Ella viene sola. Preparado todo el mundo.